Atención, atención, salsómanos, atención, llegó la salsa, cuidaron la salsa Ya no hay remedio, mataste de amor Con tus mentiras y falsas promesas Yo creí que tu amor era sincero Pero yo no fui el primero que ocupó tu corazón Ya no hay remedio para sanar mi herida Ya no hay remedio para mi corazón Es mejor que me llames un cobarde Pero yo he llegado tarde a tu loco corazón Ya no hay remedio para mi desventura Lo nuestro pasó, como pasa una aventura Te enamoré sin pensar en apariencias Sin saber las consecuencias de tus palabras de amor Ya no hay remedio para mi desventura Lo nuestro pasó, como pasa una aventura Que me hiciste, que me hiciste, que robaste mi cariño Ya no hay remedio para mi desventura Ya no hay remedio para mi desventura Ya no hay remedio para mi desventura No hay remedio para mi desventura No hay remedio para mi desventura Lo nuestro pasó, como pasa una aventura Y ya no hay remedio para mi desventura Y ya no hay remedio para mi desventura Y ya no hay remedio para mi desventura Con tus mentiras mataste mi amor sincero Con tus mentiras mataste mi amor sincero Con tus besos y caricias mataste mi amor sincero Con tus mentiras mataste mi amor sincero Y a pesar de todo yo te quiero Mataste mi amor sincero